¡El! ¿Qué pasa ahora? Eso digo yo. A ver, ¿para qué me habéis llamado? ¡El gafota es este! ¡Que dice que jalársela con Tokyo Ghoul es pecado! ¿Eh? ¿Tú qué opinas, Johnny? ¡El pinpollo este! ¿Qué coño vas a ver? ¿Qué coño me has llamado? ¿Asqueroso? ¡Asco yo! ¡Asco lo da tu madre en la cama! ¡Que no se traga mi bastón mágico! ¡Me tienes harto, Gerito! ¡Hostias, corre! ¡Prepárate!